Para los héroes, la vida sana y la entretención en familia son la combinación perfecta. Porque no solo mejora el estilo y condición de vida de las personas, sino que también fortalece el espíritu y los lazos familiares. Los héroes cuentan con ocho centros recreacionales a nivel nacional y que los invitamos a conocer. Por ser afiliados, pregunte por valores rebajados. Los héroes, caja de compensación, ganas de vivir.